España tiene uno de los precios de la electricidad más caros de toda la Unión Europea. Tan solo Gran Bretaña e Irlanda superan a nuestro país en cuanto al precio que pagan los hogares por iluminarse y calentarse. En plena ola de frío, la nueva subida de la factura eléctrica, que ha alcanzado máximos históricos, ha desatado fuertes críticas y movilizaciones sociales contra el gobierno de Mariano Rajoy y las empresas eléctricas, en cuyos consejos de administración destacan exaltos cargos públicos de PP y PSOE. Según Facua Consumidores en Acción, los hogares pagarán un 28% más en el recibo de la luz que en 2017. La muerte de un anciano en Reus que usaba velas para iluminar su casa ha reabierto el debate sobre la pobreza energética y afecta a 5 millones de personas. En Uvieu, entre noviembre y diciembre, el ayuntamiento tuvo que intervenir para frenar el corte de suministro de 44 casas, así como ayudar a 214 familias a pagar sus facturas.